Porque quiera o no quiera, no siempre puedes elegir Pero el destino solo está escrito cuando coges la tinta Y saca el valor suficiente para poder pintarlo Conmigo quieres volar, lo pienses más Vamos un poquito a soñar, te voy a enseñar a amar Que tú quieres besarme y despacio tocarme Así que tú y yo vamos a bailar Conmigo quieres volar, lo pienses más Vamos un poquito a soñar, te voy a enseñar a amar Que tú quieres besarme y despacio tocarme Así que tú y yo vamos a bailar Tengo algo pa' ti, mami ven a por él Te regalo mi corazón y que lo tengas por siempre Siempre te he cuidado, siempre te he protegido Pero yo era el calor y tú eras el frío Y quiero decirte que mi amor nunca va a cambiar a otro corazón Siempre te he querido y siempre te querré No te vayas de mi lado porque aún siento lo que sentía Y por dentro mi alma moría cuando tú te recordabas He soñado que te tenías en mi brazo que tú eras mía Y eso se fue, yo desperté, quise volver Pero tú no estabas, esa canción de amor que sonaba Que la escuchaba y tú te marchabas Yo no quería y tú te largaste Era normal que el de mí no me llevara Música Muérdeme, grázame, nunca me aparié Ya me abrazé y me quedé conmigo Conmigo quieres volar Lo que se me va, vamos un poquito a soñar Te voy a sacar a mar Que tú quieres besarme y despacio tocarme Así que tú y yo vamos a bailar Contigo quieres volar Conmigo quieres volar Lo que se me va, vamos un poquito a soñar Te voy a sacar a mar 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 Música